¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda su alma? ¿Quién te admira? ¿Te idolatra? ¿Quién no corre? ¿Quién se calma? ¿Quién no puede estar sin ti? Y escucha el sentimiento de esta bella melodía Claudia Coahuizo, la famosa Chinita Con mucho cariño y amor de parte de Javier Revilla Publicidades Silver King en Nueva York ¿Cómo dice? ¿Dice? ¿Dice? Me subo en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, y pienso en ti cada día más Mirando en tus ojos, no hay pena, solo felicidad Cuando cuentas el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda su alma? ¿Quién te admira? ¿Te idolatra? ¿Quién no corre? ¿Quién se calma? ¿Quién no puede estar sin ti? Es el amor de tu vida Y este es un éxito más De Silver King Y las estrellas del éxito Hasta Nueva York Con mucho sabor Pesadilla De Moisés De Villa De Moisés Me subo en tus ojos Yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero Y pienso en ti cada día más Me encantan tus ojos, no hay pena, solo felicidad Cuando encuentras el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda su alma? Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda su alma? Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida ¿Quién se entrega con toda su alma?